Muchos chinos, especialmente los empleados de pequeñas empresas y los trabajadores independientes, no han tenido ingresos en medio de la crisis del coronavirus. En este video, un grupo de personas se arrodilla frente a un edificio del gobierno local para pedir ayuda. Muchos internautas chinos expresaron su desaprobación cuando vieron gente arrodillada en este video. Uno de ellos dijo, es aconsejable actuar juntos, pero ese comportamiento no es efectivo. Deberíamos elegir un mejor lugar para protestar. Si no pueden ayudarnos, debemos obligarlos a renunciar. Gracias por ver el video.